Sí es, dos aeronaves pertenecientes al empresario Lázaro Báez, bienes que están en la causa de la ruta del dinero acá y que van a ser rematados, subastados. Bueno, uno que va a ser a partir de la semana próxima, una convocatoria que hace la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús, que va justamente a convocar una subasta que es online. A través del online, un piso de 110.000 dólares es una de las aeronaves. Esta es la otra, tal vez, la joya más preciada del empresario Lázaro Báez, el Learjet, exactamente, Guille. Y además es uno, te podríamos decir, de los íconos de la corrupción porque en este mismo avión, Lázaro Báez descendía aquel 5 de abril del año 2016, acá, a donde estamos trabajando ahora en el aeropuerto de San Fernando, y era detenido, situación en la cual está desde ahora. Es un avión, bueno, modelo 35A, matrícula Bravo Papo Lima, que tiene un precio tasado, puesto por justamente la justicia, de 575.000 dólares. ¿Qué sucede, Guillermo? Están, claro, están sin uso. Bueno, vos mejor que nadie nos podés ilustrar, pero un avión sin estado, no estando en funcionamiento, sin mantenimiento, se va deteriorando y va perdiendo su valor. Por eso...